¿Acaso quiere que se gane la vida golpeando a sus semejantes? ¡Eso es altruista! ¿Al qué? Altruista. Que si golpear a los demás, es altruista. ¿Quién va a golpear al turista? Altruista es el hombre que ama a los demás hombres. Ah, caray. No, pues aquí les decimos de otro modo, profesor.